MÚSICA Parece que tenemos a un expresidiario merodeando. ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde has visto hacer dominadas así? ¿Dónde has cumplido condena, chico? ¿Estatal? ¿Angola? Eh, te he hecho una pregunta. Bueno, tendré que pedirte que te vayas de aquí. ¿Por qué? No molesto a nadie. Sí, pero mi trabajo es sacar tu culo negro de aquí antes de que lo hagas. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Escúchame, convicto. Tengo 50 maneras de hacer desaparecer tu culo negro. Si digo vete, contestas adónde. ¿Entendido? Buenos días, Sensei. ¿Qué coño está pasando aquí? Nada. No quiero volver a verte. Va también por vosotros. Ahora adelántate. Venga. Bien, bien. Eso es. Así, vamos. Sí, 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 sí. Bien, bien. Dale, con la derecha. Vamos. Vamos. Respira. Derecha. Inquierda. Derecha. Inquierda. Eso. Ahí está. Por él. Vamos. Venga. Te dije que te cogería, chaval. Sí, jajón. Qué orden. Creo que va a disfrutar de esta paliza, hermano. Sí. Por favor. Parad. Ponedlo en pie. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, por favor. Dejad el fuego. ¿Tienes miedo? Te enseñaré a no largar de más. A eso me refería, chaval. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? No. ¡Cogedlo! ¡Vamos, cogedlo! Cabrón. Tengo algo para ti, chaval. Sujetadlo. Esto te va a doler, tío. No, 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 por favor. ¡Eh! ¡Cogedlo! ¡Cogedlo! ¡Hijo de puta! ¡Va por él! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? Espera, espera. ¿Quién es ese cabrón? ¿Qué quieres? Venga, podemos con él. Quietos. Hay otro, tío. No pasa nada. Nos vamos. Larguemos los pies. ¡Eh! ¿Tú de qué coño vas, eh? No voy de nada. Solo te he limpiado el coche, nada más. Me debes diez pavos. ¿Qué hostia dices? No me recuerdas, ¿verdad? ¿La tienda de cómics? Me clavaste un cuchillo en la barriga. ¿Y qué coño quieres, tío? No sé, un beso. ¡Este no es tu día, Tavalia! ¡Huyan! Tú eres el siguiente, mi puta No, no ¿Te duele? No, mira, tío, no queremos más, ¿vale? Colega, mira, mira, es culpa mía Oye, venga, hermano, solo era una broma No hables, no hables, no te haré daño No, no te haré daño Solo he venido a darte las gracias Quiero darte las gracias por convertirme en la bestia que soy hoy Mira, ya hemos tenido bastante, hermano, ¿vale? Pero yo no Me deseo feliz cumpleaños ¡No, no! ¡Una puta bestia! Los he pillado, los he pillado, tío, los he enterrado Les ha caído Hiroshima encima Justin, ¿de qué hablas? ¿Y qué es toda esa sangre? Tío, tenías que verlo, los tres tíos que me apuñalaron Joder, se la he devuelto, les he dado una lección ¿Y vienes aquí? Bueno, sí, tú me has enseñado todo lo que sé No podría haberlo hecho sin ti Justin, si los polis vienen a por ti, me encontrarán a mí Y no volveré a prisión Tío, no, si lo hubieras visto, se te habría puesto la polla dura, te lo juro ¿Sabes qué? Estoy harto de tu mierda de psicópata, lárgate ¿Qué? Búscate otro sitio para entrenar ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Lárgate de aquí, Justin ¿Y dónde voy a entrenar? Entreno contigo He dicho que te larques Venga ya, ¿qué quieres decir? No Lárgate de aquí, Justin, y no vuelvas ¿Qué te jodan? ¿Qué vais a tomar por culo? Joder Se lo buscaron, hostia, se lo buscaron No fui yo No me jodas, venga ya Elijah Walker Nos han informado de algo Y tendré que pedirte que te quedes ahí Ya sabes cómo va ¿Por qué me detiene? Bueno, aún no estás detenido, pero ya llegaremos ahí ¿Te importa que registremos tu residencia? ¿Tiene una orden? ¿Una orden? ¿Para qué necesito una? Solo te he preguntado amablemente si podíamos registrar tu casa Y tú has dicho sí Claro como el día Y estos buenos agentes lo han oído Sí Vamos Pon las manos sobre el coche Es el procedimiento, ya lo sabes ¿Quieres decir como un registro ilegal? Tío, créeme No le des una excusa Bueno, parece que te he pillado, convicto Un delincuente en posesión de un arma de fuego Cinco años mínimo La ha colocado usted ¿Qué has dicho, pedazo de mierda? Yo no tengo que colocar nada para librarme de tu culo negro Has perdido los modales, chico Venga, sujétalo Joder, he dicho que lo sujetes No, no, no Está esforzado No, 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 no Vamos, tío, lo he grabado todo